Bueno, regresamos al tema Venezuela, saben que estamos en horas aciagas porque el presidente Maduro está proponiendo la Asamblea Nacional Constituyente para este domingo. La coalición opositora, antes de terminar este paro, a las 6 de la mañana de hoy, la Unidad Democrática reaccionó ante la amenaza de Nicolás Maduro de encarcelar a quien protestara en la calle este viernes y el resto de las próximas horas hasta el domingo, ante la inminente elección de una Asamblea Constituyente que pretende cambiar la Carta Magna de Venezuela. Veamos más detalles. Antes de culminar la jornada del paro cívico, la coalición opositora, Unidad Democrática reaccionó ante la amenaza del gobierno del presidente Nicolás Maduro que anunció cárcel de 5 a 10 años para quienes se reúnan en la calle y protesten 48 horas antes de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente. La oposición anunció calle sin retorno. La prevista toma de Caracas se convirtió en la toma de Venezuela. A pesar de la lluvia, los caraqueños salieron a las calles donde se mantendrán para impedir que se celebre la elección a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, pues lo retamos y le decimos, si nos van a meter presos, ¿cuántas cárceles habrá para 7 millones de venezolanos que hablamos del pasado 16? Para 7 millones de venezolanos que queremos un cambio. Todavía se mantiene abierta una posibilidad de negociación entre el gobierno y la oposición. Zapatero no regresó a España y la mañana de este viernes sostenían reunión. Los estudiantes no admiten negociación. Bien, gracias. Gracias, Aymara. Lorenzo, desde Caracas, la capital, recordando que tenemos una jornada. Y además recordándoles que este domingo estaremos dando cobertura a la cuestionada jornada electoral de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, promovida por Nicolás Maduro para cambiar la Constitución de 1999, como se los comenté hace algunos minutos. Que sin duda alguna, esta jornada va a profundizar aún más la crisis venezolana. Estaremos en Radio Martí a partir de las 2 de la tarde. Esta programación especial será también transmitida por el Facebook Live de Martí Noticias. Los invito a que sigan todos los detalles en todas nuestras plataformas. Radio y Televisión Martí y en martinoticias.com. Radio y Televisión Martí. Radio y Televisión Martí. Radio y Televisión Martí.